...día de marzo de 1965. La luz que emanaba de la sonrisa de esta niña iluminó el hogar de sus padres, Enrique y Yolanda. Esa inocencia fue desapareciendo de manera tan sutil como los hermosos pasos de baile que Maritza y Yolanda Garrido Le Carrisco utilizaba para encubrir su cruel personalidad. ¡Espender! ¡El marxismo, leninismo, taoísmo, pensamiento, borsalos! 12 de septiembre de 1992, el operativo Victoria da frutos y cae el sanguinario líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso, alias Camarada Gonzalo, su esposa Elena Iparraguirre, la número dos del movimiento subversivo, y otros personajes, entre ellos la bella joven bailarina, quien no dudó en mostrar su fanatismo, levantando el brazo y arengando consignas terroristas. Ideología que se le metió en la cabeza desde muy temprana edad, nunca dejó de creer en la farsa del pensamiento Gonzalo. Se mostraba altanera, soberbia, incluso cuando se le presentó vestida a rayas tras su captura. Años después, ya acorralada por las evidencias en su contra, y después de un intento fallido de defensa para evadir la justicia, no tuvo más que aceptar. Y de nuevo el pensamiento no había cambiado. La lucha de clases, guerra interna, es parte del lenguaje que los terroristas usaron y usan para disfrazar el horror que sembraron. ¿Usted no se considera terrorista? No, por supuesto que no. ¿Qué se considera? Bueno, soy una prisionera política, una prisionera de guerra, y soy una hija del pueblo peruano. ¿Y no ha cometido ningún delito según su opinión? No, por supuesto que no. No tengo nada de qué arrepentirme. Y después porque el arrepentimiento es la cuestión más baja moralmente, a mi modo de pensar. Bueno, ha habido una guerra interna en el país desde el año 80, ha habido una guerra interna y eso son cosas que tendrán que analizarse. El que vuelva a haber un proceso de lucha armada en el país no tiene directa relación con que personas estén o no estén en la cárcel. Eso lo dirá la historia, eso lo dirá la lucha de clases. No lo diré yo, no porque sea el deseo de una persona, eso va a recomenzar o no recomenzar, eso recomenzará cuando la historia lo determine. Tras cumplir su condena por delito de terrorismo y traición a la patria, la que fue el resguardo del hombre más sanguinario del país, sale libre, bajo el ojo de una sociedad que no puede, ni debe olvidar jamás el terror impartido por Sendero Luminoso.